El blanco tiñe todo por un lado, se pierde un poco el color, pero se ven otras cosas, ¿no? Es un paisaje totalmente distinto cuando está con nieve. Nos encontramos con algo también sorprendente, donde se mezclaba el turquesa del agua de Laguna de la Niña Encantada. Sí, sí, es fantástica la laguna cuando está nevado. Es algo realmente muy bello, porque se aprecia otra cosa. Lo apacible que es el lugar y con la nieve, es algo realmente hermoso, hermoso. Vimos turistas que también se sorprendieron por la belleza paisajística y también por la riqueza en la fauna. Claro, hay muchas aves, hay una pareja de gallaretas que vive en la laguna y no deja que nadie más se quede ahí. Digamos, son muy territoriales y hay bandurrias que anidan más adelante en primavera, anidan en el escorial que está alrededor de la laguna. Y también hay muchas aves que viven a lo largo del arroyo que va hacia el río, hacia el río Salado. Entonces sí, hay realmente chinchillones, hay mucha fauna en esa zona, tal cual. Un lugar accesible y cercano. Sí, totalmente. Está a solo 60 kilómetros de Malarue, accesible por ruta asfaltada. No hay que llegar a la laguna a través de los GPS porque desvían a la gente por caminos de tierra que están en mal estado. No hace falta ir por ahí, es necesario. O sea, lo ideal es que vayan por la ruta asfaltada. Y entren solamente, se hacen 500 metros de tierra para poder llegar hasta el estacionamiento y desde ahí hay que ingresar caminando. Se cobra una entrada en el lugar que es bastante accesible. Son 120 pesos que abona una persona adulta. Los chicos abonan 90 pesos. Hay precio para jubilados también. Entonces creemos que es algo bastante accesible. La gente puede entrar para visitar la laguna. Pero además pueden quedarse en el lugar si quieren, tomándose unos mates o si llevan la comida, pueden quedarse almorzando ahí. Hay espacios donde pueden quedarse disfrutando de la paz que hay en ese lugar. Además hay sanitarios que también los pueden utilizar. Una laguna que encierra también misterio, leyenda. Sí, tal cual, hay toda una leyenda alrededor, hay mucha mística, mucha gente que la quiere por su propia historia familiar. Hay una gruta ahí que tiene que ver con una familia que hizo esta gruta ahí. Entonces sí, hay mucha gente que se acerca por la cuestión de la leyenda. Y otra gente que va porque le gusta conocer paisajes naturales. Sí, pudimos apreciar también la gruta, ¿no? Es un lugar de peregrinación también. Tal cual. Sí, sí, sí. Todos en febrero, el Día de la Virgen, se hace una peregrinación organizada desde acá. Participa mucha gente realmente. Ese día el ingreso es libre para la gente de más largo que participa en la peregrinación. Así que sí, sí, también es un punto atractivo en ese sentido. ¿Cómo ha repercutido en todo el sector turístico esta última nevada? Que perdura, ¿no? Porque vemos la peregrinación aún. Sí, todavía se ve blanca. La verdad que fue como una nueva inyección de entusiasmo en la gente. Se acercó, o sea, es como si se hubiese extendido un poco la temporada gracias a la nieve. Mucha gente se acercó de los lugares vecinos para poder disfrutarla, para ir a jugar a la nieve. Nos está faltando eso, ¿no? Hasta hace tres semanas más o menos. Y bueno, la nieve generó eso, una afluencia turística de nuevo. Que bueno, extendió un poquitito la temporada de invierno. La temporada baja comienza con el último fin de semana, una vez que finalice, el último fin de semana largo de agosto. Pero ahora, los fines de semana, me parece que turismo de cercanía vamos a tener. Sí, sí, tal cual. Sí, esto encima fue después del fin de semana largo de agosto. O sea que fue algo que nos hizo muy bien. Al margen del agua, ¿no? Sin contar que, bueno, la necesidad de agua que hay. Pero desde el punto de vista turístico, realmente fue muy bueno. Y sí, los fines de semana está pasando eso. Se ve como una reactivación por la gente que viene de los lugares cercanos. Mucha gente de Mendoza, de San Rafael inclusive, que vienen por ahí por el fin de semana. Se alojan una, dos noches y bueno, visitan lo que se puede. Van a la nieve y van conociendo de a poquito Malargue. Van descubriendo Malargue.